En pleno Festival Espinar el ambiente calentaba, pero ojo a quien nos topamos, al famoso papalocutor de radio, Jair Cruz. Pero de algo que sin duda nos dimos cuenta, es de que a Jair no le hizo nada de gracia nuestra presencia. Hace unos meses atrás Jair confesó en un medio escrito que estaba dispuesto a realizarse la vasectomía, porque ya era demasiado. Bueno, ante tal declaración, la pregunta era más que conveniente. ¿Cómo le fue con la vasectomía? Pero la respuesta inesperada, sorry con disculpas. No me la he hecho. ¿Aún no? No, todavía no. ¿Y por qué? ¿No era que se le iba a hacer en julio? Estoy trabajando, entonces le agradezco. Yo también ando trabajando. Con permiso, gracias. Yo no lo vi trabajando ahorita. No, estoy en mi descanso cinco minutos, entonces descanso cinco minutos y después sigo trabajando. ¿Pero por qué no se la ha hecho? ¿A qué le importa? ¿Qué me importa? Y obviamente todo el público quiere saber. Cuando usted me la pague, yo me la hago. ¿A usted qué le importa? ¿Pero cómo se la voy a pagar? ¿No se la puede pagar usted? ¿Jair? Vamos a pagar. ¿No se la puede pagar usted? ¿Podemos hacer una colectiva en intrusos de la parándula para que te paguen la vasectomía, si quiere? Aporta, aporta, aporta. Claro. Chao. Perdón, es que tengo que trabajar porque tengo que mantener a mis hijos. Entonces, por permiso. ¿Cuántos son? Eh, reconocidos son como ocho y los que todavía no han reconocido, no sé, y cuídense porque las pojas embarazadas. ¡Qué barbaridad! Si solo hacemos nuestro trabajo. ¿Qué muchachito? ¿Y dónde quedaron los modales? No, no, no. No, de seguro la empresa en donde trabaja no le hizo nadita de gracia ese comportamiento. Como le diría el chavo a Kiko, pero no te enojes. Y respondiendo a lo que dijiste, no gracias, conmigo no cuentes, porque puedo tener malos ratos, pero jamás, jamás malos gustos. Yale, Veraimi, intrusos de la parándula. ¡Gracias!